Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio 3, en que teníamos el argumento de no P, si y solo si Q, Q implica R y no R, teníamos esas tres premisas y queríamos concluir P. Ok, entonces, la forma 2 en la que la vamos a resolver es utilizando este argumento llamado por contradicción, este argumento está basado en la ley de contradicción, creo que era la ley número 6, entonces en él está basado, pero aquí vamos a ver cómo se utiliza realmente. Entonces, esta ley de contradicción o también llamada demostración por contradicción, consiste en que yo tengo primero mis premisas normales. No P, si y solo si Q, la Q implica R, teníamos no R. Y vamos a agregar una cuarta premisa. Esa cuarta premisa que vamos a agregar es exactamente la negación de mi conclusión. Entonces, aquí voy a agregar no P. Entonces, ahora estas van a ser mis premisas. Entonces, al yo agregar la negación de mi conclusión como premisa, lo que yo ando buscando es obtener una contradicción. Entonces, voy a empezar a desarrollar y utilizar las reglas de inferencia con el objetivo de obtener una contradicción. Una vez obtenga la contradicción, yo ya he probado completamente lo que quería probar inicialmente. Entonces, igual que en el anterior, vamos a deshacernos de la bicondicional. No P implica Q. Y Q implica no P. Este es equivalencia. Lógica de bicondicional. Y el paso 6, también igual que en el anterior. Sacamos, no P implica Q. A partir de simplificación conjuntiva. De 5. A partir de aquí, pues, de nuevo, los caminos que tomemos pueden ser ligeramente diferentes. Porque aquí podríamos utilizar modus ponens. Al tener no P y no P implica Q. O podríamos utilizar silogismo hipotético, ley del silogismo, con 6 y 2. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer, para hacerlo de manera diferente a lo que hicimos al anterior, vamos a hacer aquí, vamos a concluir Q utilizando modus ponens. Con 6 y 4. Luego, si tengo Q, yo puedo concluir R utilizando modus ponens otra vez. Pero ahora con 2 y 7. El orden en el que ustedes coloquen los números realmente no importa tanto. Porque al final de cuentas son las mismas dos premisas. Pero, incluso a veces es recomendable que si la implicación va primero en la regla, poner el número de la implicación primero. Pero no hace falta. Ahí solamente es como comentario. El orden en el que pongan los números realmente no importa. Ok. Ahora. Fíjense que en 8 yo tengo R. Y en 3 yo tengo no R. Y recordemos que lo que estamos buscando en todo esto es una contradicción. Así que si yo tengo R y tengo no R, entonces resulta que yo puedo unirlas. R y no R. Eso es regla de la conjunción. Y pues, como les decía antes, podemos aplicar las leyes de la equivalencia aquí en los de implicaciones lógicas. Entonces, esto implica contradicción. Esto es leyes inversas. En 9. Y ya está. Entonces, una vez llegamos a la contradicción, lo que nosotros decimos es, por contradicción, concluimos P y ya. Y ahí estaría. Entonces, ¿hay alguna pregunta con este método de contradicción? ¿Puede ayudarme con la regla esa que aplicó en el 9? Son las leyes inversas de la parte de equivalencia lógica, de las leyes de la lógica. Esas sí no las tengo a mano, pero sí es una de las leyes de la sección 2.2. En sí lo que dicen es que... Y esas sí las puedo colocar acá. Las leyes inversas... Lo que establecen es que P y no P es equivalente a contradicción y que P o P o no P, perdón, es equivalente a tautología. Entonces, aquí estamos utilizando esta de arriba. Bien, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. En el paso 4, esa negación que P puso puede ser cualquier otra letra de las que estaba indicada. No, la negación de P se colocó porque P es la conclusión a la que queremos llegar. Entonces, la premisa extra siempre es la negación de la conclusión que tenemos originalmente. O sea que si aquí hubiese concluido R, aquí yo tuve que haber puesto no R, por poner un ejemplo. O si hubiese querido concluir Q, mi premisa extra tendría que haber sido no Q. Entiendo. Gracias, Lico. Listo. Licenciado, tengo yo una duda. Dígame. Esa misma regla, la 9, la regla de la conjunción, viene de parte del paso del número 8 y del número 3. Correcto, tiene toda la razón. Me faltó colocarle de dónde las utilicé. Fue con el 3 y 8. Listo. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más? O sea, una premisa adicional en la que se agrega con este método. Correcto, sí. Con este método de por contradicción, sí, agregamos una premisa adicional que siempre es la negación de nuestra conclusión inicial. No sé si hay algo más que quede pendiente. Ah, sí, hay una cosita más que queda pendiente. El día de mañana no va a poder haber una clase sincrónica por el hecho de que aquí donde yo y donde vivo no va a haber energía eléctrica. Entonces voy a intentar dejarle grabado algún video. No sé todavía si con más ejercicios o si introduciendo brevemente el tema de cuantificadores lógicos. Tema que no va a ser evaluado en la prueba, sin embargo, es necesario que se estudie puesto que en la tercera unidad vamos a estarlo utilizando bastante. Entonces, seguramente de uno de esos dos temas va a haber un video y que lo voy a poner en el campus para que ustedes lo vean justo en esta hora de clase. Pero el día de mañana. Así que mañana recordemos que no va a hacer falta conectarse vía Zoom. Está bien, Vic. Bien, entonces, si no hay nada más pendiente, vamos a dejarlo por aquí y vamos a continuar. Bueno, vamos a comunicar de nuevo el jueves y mañana solamente me van a oír, pero no yo a ustedes. Entonces, quedamos hasta aquí y que tengan un buen día. Vic, Vic. Sí, sí. Se me escuchó entrecortado. ¿Qué dijo de mañana? Ah, que mañana no va a haber sesión sincrónica vía Zoom. Simplemente voy a colocar un video en la plataforma y comentando brevemente lo de la clase que corresponde a mañana. Ok, muchas gracias. Listo. Gracias. 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 Gracias.